En Londres 2012 junto a Paola Espinosa, precisamente en este evento que se está efectuando, la jornada del clavado. Clavado atrás le correspondió ahora a las mexicanas. Mente superior al primer salto, es logrado por las mexicanas Orozco y Agúndez. Mucho más complejo este salto, tres y media, que ella fue medallista de plata en el sincronizado junto a Paola Espinosa, me refiero a Alejandra Orozco. Y fue oro en los Juegos Olímpicos de la Juventud Nanguín 2014 en esta prueba de la plataforma. Bueno, la calificación más, este salto en relación a los dos anteriores. 67'50 Dos flexiones Muy bien, únicamente pasaditas que la otra, 78'72 La misma calificación En el cierre de la tercera Competencia Última presentación de las mexicanas Dos y media vueltas atrás Observen con uno y medio giro 63'307'38 Tu tercer bronce y su sexta presea En sentido general en el programa de los Juegos Panamericanos Y en el Calabados en particular Recibiendo sus medallas Las mexicanas Alejandra Orozco Y Gabriela Gúndez Únicamente un salto por encima de 63'00 Que era la diferencia Cuando le correspondía cerrar A las canadienses Benfeito Y Kaylin Mekai Con la incógnita Después de que las mexicanas Levantaron Ostensiblemente En sus últimos Dos saltos La foto Histórica De los Juegos